Inventario 16BE61234 corresponde a un vehículo Volkswagen Pointer modelo 2004 color blanco presenta daño en la parte frontal su fascia delantera se encuentra suelta y rota, alcanzamos a ver su faro izquierdo roto y suelto las rejillas inferiores de la fascia se encuentran dañadas, su parrilla dañada el faro derecho aparentemente en buenas condiciones, su cofre se encuentra totalmente abollado y descuadrado su marco radiador dañado, se encuentra descuadrado del lado izquierdo pasamos a la parte del motor el motor aparentemente completo, cuenta con su portafiltro de aire, su batería cuenta con sus depósitos, su radiador se encuentra doblado alcanzamos a ver mejor su marco radiador, como se encuentra dañado, como se encuentra doblado cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se encuentra sucio alcanzamos a ver su aceite de motor, se encuentra quemado pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero, los rines cuentan con tapones tapón delantero izquierdo tallado, la llanta un 30% de vida, la salpicadera izquierda se encuentra doblada se encuentra dañada, el parabrisas no se alcanza a ver estrellado su puerta delantero izquierda presenta ligeros rayones, su espejo lateral izquierdo completo pasamos al interior, las vestiduras de tela color negro se encuentran sucias y desgastadas el asiento delantero izquierdo se encuentra roto, el volante original, el vehículo es estándar no cuenta con módulo de estéreo, cuenta con sus tapetes delanteros alcanzamos a ver sus dos viseras, el tallo interior se encuentra sucio pasamos a la parte trasera, su viento trasera izquierda, un 20% de vida cuenta con sus dos calaveras, la calavera izquierda se encuentra rota su calavera derecha en buenas condiciones, la tapa cajuela presenta varias abolladuras, no son tan profundas, la fase a varios tallones pasamos al interior de la cajuela, no cuenta con bocinas en la parte trasera su cartón sombrero ha doblado, cuenta con unas señales de carretera su gato mecánico, su llave de ruedas, llanta de refacción, un 70% de vida pasamos a su costado derecho el faldón y la puerta, presenta ligeros rayones su llanta del lado derecho, un 30% de vida, el tapón trasero derecho tallado su rin delantero derecho no cuenta con tapón, la salpicadera derecha rayada ligeramente doblada de la parte frontal su Gracias por ver el video.